sean todos cordialmente bienvenidos soy su servidor alejo rodríguez y hoy vamos a ver cómo podemos crear de manera breve y sencilla para cualquier persona nuestra cuenta de paypal pero claro debemos tener en cuenta varias cositas uno si la vamos a crear como cuenta persona o como empresa y cuáles serán los beneficios porque sí porque no y por supuesto les voy a regalar de cómo vincular su cuenta si tarjeta de crédito o cuenta bancaria que debe tener en cuenta a las dos a la hora de hacer podemos tener las dos sí pero hay que especificar y aclarar para qué sirve cada una de ellas y por último que es paypal bueno es una plataforma de cambio de divisas donde nos permite trasladar dinero de otros países no importa dónde usted está y puede hacerlo además en la descripción de dar en otros detalles de otros vídeos que realizados y los rechazan si los limita o cómo pasar dinero a otras personas no importan si no están en su mismo país y tienen que cambiar o mandar remesa o compraron cripto monedas que se ha vuelto muy común y muchas otras cosas que podemos hacer con pay en pocas palabras podemos pagar recibir pagos o comprar cosas por internet de forma segura y sencilla así que no hablemos más y vamos así que rápidamente nos vamos a ir a paypal.com y por supuesto pues aquí nos da las dos opciones que nosotros debemos escoger iniciar sesión o abrir una cuenta por supuesto vamos a darle a abrir una cuenta que es el primer paso ahora vamos a tener en cuenta los que yo les acabo de mencionar uno está como persona y mire la opción comprar y enviar pagos esta es de forma personal una persona natural que quiera simplemente tener la plataforma para que le paguen servicios para pagar servicios ya que es un medio que muchas personas de forma segura utilizan para otros países en estos días mostré cómo hacerlo compré un servicio a una persona en méxico y estoy en colombia y sin ningún problema puede hacer el envío así que en la descripción una vez más les dejo el enlace al vídeo y ésta también nos va a permitir de compras seguras por internet cuando tengan el enlace de paypal si queremos hacer negocio por supuesto para empresas es ya si nosotros tenemos productos vendemos productos y queremos de forma segura enviar o nosotros también digamos que recibir pagos de forma segura nuestra plataforma aún así hay que tener en cuenta que en ésta nos van a cobrar unas comisiones y otras cositas aún así aquí no las voy a mencionar nos muestran lo que podemos hacer como por ejemplo compras en millones de sitios sólo paga usted sólo con su usuario y contraseña y otras así entonces en este caso la mayoría utilizamos el personal si usted quiere comprar cripto monedas y recibir la persona le va a servir por supuesto aquí nosotros debemos poner nuestro número de teléfono para registrar pero va a tener en cuenta lo siguiente uno de que esté en su país y de que esté disponible así que lo va a buscar bueno después de eso automáticamente nos muestra nuestro identificador de nuestro país y vamos a poner el celular que tengamos también vinculado a nuestras cuentas de ahorro a nuestra tarjeta porque los datos deben de ser similares tanto el nombre y otros para que no tengan problemas en el futuro listo bien después de que nos hayan enviado un mensaje de seis dígitos a nuestro celular pues lo vamos a poner en este caso no pude mostrarlo ya que estaba esperando que me llegara a mi dispositivo y cuando puse el número automáticamente me pasa esta sección pero no importa ustedes también la van a ver y la van a encontrar sin ningún problema si no le llega el código lo vuelven y lo solicitan ahí está el botón listo ahora qué vamos a hacer vamos a poner el correo que vamos a utilizar y que note lo siguiente que va a ser el mismo que usted tenga vinculada a su cuenta de ahorro su tarjeta el más frecuente que no se le olvide la contraseña porque es con el que siempre vamos a seguir entrando que nos van a enviar información u otro tipo de cosas en el futuro que lo vamos a necesitar oiga lo bien entonces vamos a poner el correo vamos a poner nuestro nombre el segundo nombre si lo tenemos el apellido y nos vamos a crear una muy buena contraseña que sea difícil de que alguien no la copie y dos que no se nos vaya por supuesto el bien entonces déjenme yo lleno estos datos y con el límite ahora vamos a después de llenar esta información ahora vamos a agregar nuestra dirección personal y tenga en cuenta lo siguiente porque aquí es donde se presentan muchos problemas a muchas personas entre esas coloque bien su dirección 2 verifique luego ahora lo vamos a hacer el correo electrónico otro más importante usted no puede estar registrado con otra cuenta de paypal ya que en este momento como ustedes ven aquí me están pidiendo ejemplo número de identificación o identidad en colombia la piden la cédula en otros países no sé cómo lo llaman pero es como el el la tarjeta que identifica su ciudadanía si de que depende ese país entonces después de que usted con su nacionalidad su fecha de nacimiento aquí pone la dirección la ciudad el código postal y el departamento eso lo va a tener muy en cuenta lo voy a llenar y continuamos si tienen problemas me escriben en la caja de comentarios bien ahora continuamos como acabaron de ver lo acabo de hacer muy bien no tengo problema como menciona ya casi hemos terminado entonces ahora me muestra lo que podemos hacer opcionalmente mientras perduramos la cuenta uno comprar en paypal si queremos hacerlo fresco que luego les mostraré esta sección de forma segura cómo hacerlo y cómo no vamos a perder nuestro dinero aún si en páginas web nos vayan a robar por eso la recomendación es no entrar a sitios web no muy recomendados o que para usted de primera instancia pues le causen una mala impresión o de pronto hay algo sospechoso 2 compre recibir pagos o recibir o comprar entonces vamos a hacerle a clip y automáticamente me está mostrando cómo vincular nuestra tarjeta de crédito débito así que en este momento no lo voy a hacer voy a omitir esta sección ya que vamos a continuar entonces con el proceso de creación ahora como ustedes ven ya estoy en el panel principal de mi cuenta de paypal y vamos a tener en cuenta lo siguiente que es algo que muchos no hacen y que por eso cuando van a vincular una tarjeta a su cuenta para hacer pagos o recibir automáticamente lo rechaza aquí nos van a aparecer algunas notificaciones que debemos tener en cuenta ejemplo termine su configuración de su cuenta asegura de obtener más información o sea lo va a terminar de llenar con sus datos otra obtenga efectivo rápidamente transfiera fondos bueno en este caso es más opcional pero nos vamos a ir a esta que es confirmar nuestro correo electrónico cosa que muchos no hacen en este momento este es el correo y vamos a enviarle un correo electrónico para confirmarlo así como confirmamos el número de teléfono si no hacemos esto antes de vincular una cuenta créanme que nunca los va a aceptar y es algo de lo que ya he mencionado muchas veces pero tranquilos a veces no sabemos los datos y para eso estoy yo ahora sí voy a con después de que nos llegue un mensaje como este que están apareciendo en pantalla en este momento vamos a darle en el botón de confirmar entramos a nuestro correo y automáticamente ya estamos vinculados o estamos listos ahora sí de forma perfecta por decirlo así para usar nuestra cuenta de paypal para recibir sin problema o para enviar dinero o para comprar en internet entonces ahora sí nos vamos a ir a lo que todos necesitan y es déjenme entrar y vuelvo con usted vemos en este caso a lo que todos necesitan como ya les mencioné y es una cuenta bancaria o tarjeta de crédito permítanme yo les explico para qué sirve cada una como ustedes ven está en saldo no tengo ninguna no establecido ninguna como preferida y vamos a hacer una breve explicación cuenta bancaria ella misma lo menciona y ya lo explicado pero no se preocupe vuelvo y le explico la cuenta bancaria nos permite en este caso nosotros recibir el dinero que tengamos en paypal o que nos quieran pagar de esa forma bajamos los fondos que tengamos en esta plataforma a nuestra cuenta bancaria tenga en cuenta lo siguiente para que no le vaya a pasar pregunte en su entidad bancaria si recibe giros internacionales si no así usted lo envíe se le va a demorar más mientras hace el efectivo después ve que no sirve y se demora otros días en volver el dinero a su cuenta de paypal porque no la tarjeta no le sirve ese téngalo en cuenta si le sirve realmente ya se va a demorar alrededor de después de usted en el dinero y la tarjeta le funcione como en colombia yo utilizo bancolombia y me parece excelente porque yo él a los dos días o al otro día lo recibo eso más o menos tarda después de que la podamos vincular y en este caso que son 11 números detrás de la tarjeta de crédito o si las cuentas ahorita muchas son de teléfono pues son también 10 o 11 números como asociar una tarjeta de crédito bueno aquí nos va a permitir con la misma los 16 números la fecha de expiración y el código de seguridad que son tres en la parte inferior de nuestra tarjeta nos permite hacer lo siguiente vincularla y comprar cosas con el botón de paypal o en plataformas seguras pero hace me preguntan alejo pero yo el dinero que tengo en mi cuenta porque no se ha reflejado aquí bueno porque nunca se va a ver reflejado aunque usted tenga ejemplo 10 dólares en su cuenta de ahorros o su tarjeta de débito es como si lo estuviera en paypal porque para usted enviar plata de ahí lo va a sacar si usted va a comprar la va a sacar de su tarjeta aunque aquí aparezca en cero este se refleja más cuando a nosotros nos pagan o nos envían ese puesto sea paciente después de este voy a dejar también el enlace una tarjeta o un enlace aquí arribita del vídeo que voy a demostrar cómo podemos asociarla de forma sencilla como cuenta bancaria y sus breves explicaciones como tarjeta de crédito o de débito para que no le rechace si lo rechaza fresco que aquí le dejo una tarjeta en el comentario le dejo otra tarjeta de por qué no rechaza 1 y 2 cómo solucionarla le dejo los dos vídeos tampoco se preocupe y por último voy a estar haciendo unos vídeos de cómo nosotros podemos comprar en sitios como les mencioné antes que sean verificados y note que tenga aquí la opción de paypal que automáticamente el saldo que tengamos en nuestra cuenta pues podemos comprarlo aquí y en muchos otros lugares de forma sencilla ya lo había mostrado pero lo voy a actualizar entonces no siendo más soy su servidor alejo rodríguez y simplemente nos vemos y en un próximo vídeo chau